A ver, ¿dónde está? Uy, uy, a pesar de que está en el suelo tirado, vaya restaurante Me ha traído Timba para cenar Ya sabía yo que esto era una trampa Ya decía yo que quería una cita riumba, decía ¿Qué va a tener una cita riumba? Me ha traído el peor restaurante del mundo A ver, ¿a dónde está? Voy a ir por aquí atrás, a ver, las cocinas ¡Timba! ¡Timba! ¿Dónde estás? No está en ningún lado este tío ¡Timba! ¡Uy, un ascensor! ¿Bajo? Voy a darle Uy, uy, ¿dónde me lleva esto? ¡Uy, está, chaval! ¡Uy, está, cómo tiembla! ¡Uy, está, cómo tiembla! ¡Uy! ¿Qué? ¿Hacer tú? ¡Destrucción! ¿Qué? ¿Qué pone aquí? Ya me está escribiendo tonterías del Timba en las paredes para asustarme, como siempre Está el tío todo el rato como asustándome ¡Timba! 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 ¡Que llegas tarde, venga! ¿Pero cómo? ¡Se pone la comida fría! ¿Pero cómo que llego tarde? ¿Esto qué es? Esto es el mejor restaurante del mundo ¿Pero cómo que es el mejor restaurante del mundo? ¡Si está todo oxidao, tío! Sí, no pasa nada Tú vente, vente Que te voy a presentar al mejor chef del mundo Además le he pedido que haga pollo hoy para cenar ¡Po! Venga, adiós Me voy, hasta luego No, pero, pero Tú puedes comer otra cosa si quieres Vale, pero no me va a hacer a mí, ¿no? No, 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 no A ti te va a poner una manzana en la boca para que comas ¿Qué? Me está dando miedo esta conversación ya, Timba Vale Me manzana en la boca A ver, ¿estas cuchillas para qué son? ¿Para cocinarme a mí? Esto es para que lo esquives Así, mira ¡Uy! Vale, vale, vale Hay que esquivar Oye, vale, vale Que me lo esquivo ¡Oh, vale, vale, vale! Lo esquivo, lo esquivo también, también Lo más importante de todo Es que hay que ir a donde está el cocinero Sí Y allá hay un portal Que nos lleva para la casa Cuando terminemos de comer Así que venga, vámonos ¡No! ¿Qué? Timba, Timba Está aquí el cocinero Está aquí el cocinero Que he dicho que hagas pollo Que no me hagas a mí No, 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 no Que me mata Que me mata Que me mata Que te contrató yo Que te contrató yo Que el chino no te pago Que el chino no te pago Que te metí en la cena Salta por la mesa Salta por la mesa Súbete a la escalera 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 Madre mía, madre mía Qué miedo El pachinero Ostras, Chol Míralo Me dijeron que eran De siete estrellas Michelin El Michelin es lo que se va a salir Míralo cuando nos coma Tontorrón Que te han mentido Siempre te mienten Pues mentido Pues entonces ¿Qué hacemos? Pues buscar Buscar ese portal Para poder salir del restaurante Tonto Que no te enteras Vamos, mira, mira ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Qué? Escuchando salsa Mira Ese chiste es de tu libro Timba Es que estaba ahí La salsa La salsa La mostaza La maonesa Y la vanesa ¿Y la vanesa? ¿Quién es la vanesa? Ten cuidado Oye, escúchame ¿Has mirado para abajo? ¿Dónde caemos? Si nos caemos No, no me tires No me empuje ¿Qué pasaría? A lo mejor podemos hacer Carne de picadillo No me empuje No me empuje, por favor Para que cocine el cocinero Ajá ¿Quieres que haga la carne de picadillo contigo? No, gracias Ay, avanza 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 Vale Yo estoy muy malo Yo no sepo bien ¿No sepes bien? No sepo Vale, tiras tú Nos tiras Nos tiras por aquí ¿O qué hacemos? Tú primero Tú primero Yo no A ver Tú primero A ver ¿Qué hay? No, no baje No baje No baje No baje No hay nada Vale Voy ¿Cómo que no bajes? Hay pinchos Hombre Me hubiera quedado arriba No me voy a caer yo solo aquí ¿Sabes? No me voy a caer yo solo ¡Oh, Timba! ¡Timba! Me ha quitado la peluca Te ha aplastado, Timba Yo no paso por ahí Ni de broma Timba No, pues tienes que pasar Tienes que pasar En cuanto suba 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 Pero no lo roces, tontorrón Me he pinchado Está pinchado La ceja Está pinchado Venga, Timba Vamos, vamos Que tú puedes Confío en ti Confío en ti, Timba Vamos, que te ha finalísimo ¡Oh, oh, oh! Que hay agujeros Y este puente Y este puente colgante Con agujeros ¡Estamos roto! ¡Timba! Pero se ha muerto otra vez Este chaval No te daba más Las manos, Timba No me gusta este restaurante Vámonos a casa Pero si eres tú El que me has traído aquí Pero me lo había dicho Trolino Dice este No sé cuánta Estaría Michelin Sí, tú le haces caso a Trolino Claro Es mi amigo ¡Cuidado! ¡El chef otra vez! Está el chef aquí Ayuda, por favor ¡Timba! ¡Es el chef Mortimer! ¡Es el chef Mortimer! ¡Ten cuidado! Me ha matado Me ha matado Corre, Timba Es que no sabe cocinar No me gusta lo que cocina ¡Es asqueroso! ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? A fondo a la derecha ¿A fondo a la derecha? ¿Por qué? 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 Uy, ya estoy Uy, menos mal Uy, ya estoy Uy, menos mal Uy, estoy sudando Chaval del susto Tú tienes que hacer la pelota Que a los chefs Le gusta mucho que le hagan la pelota ¿Sí? Y es que es que es rico Está todo ¡Mmm! ¡Uhh! La melocotona en Anima Está saliendo muy bien Venga, le damos a la de tres Una, dos Y tres ¡Uhh! ¡Uy, Timba está flotando! ¿Va a volar? Ya Sí, me gusta flotar Es que me estoy tirando pedos ¡Ja, ja, ja! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Es que se tiran pedos Normalmente No, no, porque todo huele, todo A ver si luego cuando le subo a la vecina Se lo come ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, hasta que asusto! ¡Hasta que está ahí dentro! ¡Míralo! ¿Qué no? ¿Dónde? Ahora parpadea la luz y aparece Te lo juro Te lo juro Te lo juro que ha aparecido ¡Mira! ¡Míralo! 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 ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que está ahí el chef Mortimer! ¡Abre, abre la puerta! ¡Abre la puerta! El chef Ransis Vale, pasa ¡Vamos! ¡UH! ¡Ay! No toques eso, rojo Lo rojo no se toca Lo rojo no se toca Ya, tenía, tiene sentido Tiene sentido Vale ¡Más! ¡Curre, curre, curre! Bien, Timba, no se toca lo rojo Ni lo azul Lo azul tampoco Lo azul tampoco, ¿vale? Es que como azul era mi Mi color favorito Digo, pues lo mismo Lo mismo sí, ¿no? Pues no, pues no Bien, Timba Bien, Timba ¡No sé saltar esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se salta, Rius? Con el espacio saltas, Timba, dale ¡Tú puedes! Ya sé cómo se salta el espacio Pero cómo se salta esto Así ¡Ahí, ahí! De lado, de lado, de lado, de lado, de lado ¡Huépala! ¡Huépale! Y ahora otra vez ¡Huépale! ¡Has llegado! ¡Huí, casi piso el líquido ese verde Que todavía te mata seguro No toques el líquido verde No toques el líquido verde No, 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 no ¿Aquí hasta Timbalovsky? ¿Qué pasa aquí? Hasta puede ser Puede ser que sea amigo del Timbalovsky este ¿Cómo que cocina? No, Timbalovsky no es malo ¿Ah, no? No, buena gente ¿Es buena gente? Pero que está muy loco Vale, vale ¡Oh, ahí va! ¡Lo hace todo por la ciencia! ¡Por la ciencia! ¡Ah, me he caído los residuos tóxicos! ¿Y a qué sabían? ¿A qué sabían los residuos tóxicos? A toxicidad ¿Toxiquicidad? Sí Venga, Timbalovsky, te espero, vamos Tú puedes Algún día saldré ¡Vale, ya estoy! ¡Oh, oh, oh! ¡Huépale! ¡Pero no me pere! ¡Vete para delante que si no me estorbas! Estorbo, que eres un estorbo Tú sí que eres un estorbo ¡Uy, es! ¡Me has estorbao! ¡Pero se te han matado solo! ¡Me has estorbao! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Has llegado! ¡Venga, Timbalovsky! ¡Vamos, Timbalovsky, salta! ¡Oh, vale! ¡Te he llegado! ¡Qué bono sea hoy! ¡Qué bono sea hoy! ¡Curda! ¡Ducha el after fresquers! ¡Cuidado con el chaleter fresquers! ¡Que esto no es tan fresco! No, no, no es una ducha fresquita esto, ¿eh? Esto ya te digo yo que fresquito no tiene pinta ¡Corre! Mi ducharte es mi fresquete ¡Vamos, vamos! ¡Y vamos! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Estoy llegando! ¿Y esto qué es? ¡No! ¿Dónde vas? ¿Qué has hecho? Hay que pillar la cuerda Hay que pillar la cuerda Me espero, me espero a ti, me espero a ti ¡Venga, Timbal! ¡Le doy, eh! ¡Le doy! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Tú también! ¡Tú también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te llevas solo! ¡Que me llevas solo esto! ¡Que me pilla la mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡La calavera! ¿Pero tú has visto cuántos huesos de calavera y de humanos hay aquí? ¡Pero son gigantes! Ya ves, ¿qué come gigantes este tío? No sé, vaya Pero tengo un poco de miedo, la verdad Porque si come gigantes, ¿qué hará con nosotros? A lo mejor con nosotros no somos mucho ¿Por qué? Yo también te digo También puede ser Vale, está por aquí ¡Uy! ¡Uy! ¡Platas carnívoras! ¡Uy! ¡Cuidado que te comen! ¡Cuidado! ¡Que se cierran! ¡Se cierran! ¡Que sí que me han comido! ¡Uy! ¡Una mosca! ¡Que se cierran las plantas! ¡Uy! ¡Tú chaval! Vale, Timba, yo te veo ¡Dale, tú puedes! ¡Venga, vamos, máquina! ¡Vamos, máquina! ¡Tú dirías! ¡Sí que vale, máquina! ¡¿Cómo están las máquinas?! ¡¿Estamos bien?! ¡Venga, una fotillo! ¡Bien, eso es, Timba! ¡Confiaba en ti! ¡Vale! ¡Venga, una fotillo! ¿Y esto cómo se salta? Son serpientes ¡Pues saltando así! ¡Con la... ¡Con el espacio! ¡Pumba! ¡Muertos! ¡Pues, a ver! ¡Por aquí! ¡Uopa! Vale, vale, es que hay que hacer un diagonal ¡Seguro que hay un diagonal! A mí me ha salido en recto, a mí me ha salido en recto Pero es que tú eres muy recto ¡Vamos, Timba, tú puedes! ¡Lo último! ¡Diagonal! ¡Diagonal! ¡Bien, Timba! ¡Grande! ¡Como ha rebasado la diagonal! Vale, y aquí tiene una araña gigante, ¿eh? ¡Ten cuidado! ¡No te caigas abajo! ¡Una araña! ¡Como venga la mamaraña! ¡Nos va a enmarañar! ¡Uuuu! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Defaidema! ¡Defaid de Rius! ¡Defaid de Rius! ¡Eh! ¡Timba! ¡Escuchad eso! ¡Es... ¡Creo que es el portal que está arriba del todo! ¡Sí, lo escucho! ¡Madre mía! ¡Suele mucho! ¡Suele un montón! ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caigo! ¡Vale, vamos! ¡Hay que hacer el parkour más difícil de tu vida, Rius! ¡Pero yo estoy confiado en que podrás lograr! ¡Pero si el malo del parkour eres tú! ¡Mira! ¡Aquí está el portal, Timba! ¡Vamos a meternos! ¡Tres! ¡Nuele! ¡Hola! ¡Qué bien! ¡Soy yo gigante! En verdad salgo yo ahí. ¡Ay, un gigante! ¡No! ¡Esto es una pesadilla! ¡Me voy! Bueno, gente, pues no hemos podido escapar del cocinero asesino, ¿eh? Hemos sobrevivido, Timba. ¡Muy bien! ¡Pero mal! Así que nada, si os ha gustado el vídeo, seguidme... No te vuelvo a llevar de cena nunca, chaval. ¡Nunca me lleves! Seguidme en todas las redes sociales. Suscríbete al canal si no lo estás. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chau, chau! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!